La sensación de inseguridad no es una simple percepción, no es una realidad, se logra ver y es una pena que informemos día tras día, pero es que parece que efectivamente hay una ola delincuencial y es tanta la paranoia que esto ocasiona que incluso ver un hecho tan llamativo como este, no varios vehículos detenidos, un montón de personas vestidas de civil y con armas bajando a los conductores del vehículo, obviamente asusta, la gente compartió estas imágenes creyendo que se trataba de un asalto masivo, pero ya la policía ha confirmado que lo que en realidad era una intervención encubierta y precisamente ya nos encontramos en línea telefónica con el general Sotil, jefe de la DINCRI, para que nos den más detalles de lo que ha ocurrido y de lo que viene haciendo la policía de investigación, precisamente para agarrar a todos estos delincuentes general. Gracias por atender nuestra comunicación. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué nos puede contar de lo que ha sido esta intervención policial en la avenida Benavides que tanto ha alarmado a la gente que estuvo por el lugar y lo grabó con su celular y lo compartió a través de redes sociales? En efecto, en este caso quiero ser enfático que esto se ha tratado de una intervención policial desarrollada por la División de Investigación de Robos de esta Dirección de Investigación Criminal. Es un trabajo que permanentemente nosotros realizamos, hacemos patrullaje especializado. En este caso, personal de investigación de robos transita por diferentes arterias de la capital ante la alta incidencia que existe de robos a domicilios en la modalidad de hurto agravado, en los cuales los delincuentes utilizan diversas herramientas para acceder a los inmuebles o a las empresas, para sustraer sus bienes. En este caso en particular, ayer personal de robos con personal de inteligencia, debidamente mimetizados y vestidos de civil y utilizando vehículos con esa misma apariencia, lograron reconocer a estos delincuentes, a este grupo de delincuentes que transitaban por Miraflores en dos vehículos, cinco detenidos. Estos cinco detenidos tienen antecedentes por delito contra el patrimonio, asalto y roba mano armada y también hurto agravado. Uno de ellos inclusive tiene una orden de captura dispuesta por el 31 jugado penal por el mismo delito por el cual ellos han sido intervenidos, que es hurto agravado, que en palabras sencillas es cuando ingresan a un inmueble, rompen las puertas o ventanas o algún acceso a estas y sustanen las pertenencias de los vecinos. Claro, entonces general lo que tiene que quedar claro es que esto no es una batida, no es que en cualquier momento alguien lo va a parar, una persona de civil a decir que es un policía y lo va a bajar. Ustedes ya habían realizado un seguimiento y sabían exactamente a quienes tenían que intervenir. En efecto, esta es una intervención debidamente planificada y específica respecto a esto. La denominación de esta banda criminal hace alusión a la modalidad delictiva a la que ellos se dedican. Fierro es la alusión al delito que nosotros conocemos como hurto agravado, en la que utilizan diversas herramientas para violentar la cerradura de los inmuebles. Ellos han sido denominados como los cierreros de la perla, también en alusión al lugar de donde proceden. Y como recito, todos ellos tienen antecedentes policiales y algunos de ellos además han estado detenidos ya en la división de investigación de robos, cuyos efectivos en esta oportunidad los han capturado. No tiene nada que ver con que se estuvo propalando el día de ayer de un asalto masivo y a la vez aprovechar sus cámaras también para dar recomendaciones a los ciudadanos. Si un asalto o sea una intervención policial, el ciudadano debe evitar filmar esas cosas y ponerse tan cerca, como ha sido en este caso en particular, de la intervención, porque esto puede generar alguna reacción de los delincuentes usando sus armas de fuego y lógicamente la policía también tendría que repeler ese ataque. Y al acercarse tanto a este lugar se ponen también en riesgo. Lo que hay que hacer es ponerse a buen recargo, estacionar su vehículo, poner cuerpo a tierra, cuerpo abajo en el vehículo y adoptar las medidas de seguridad correspondientes. O sea, cualquiera de los casos, un asalto o una intervención policial. Bien, General, es adecuada la recomendación. Si usted ve de pronto que alguien saca un arma, mejor póngase a buen recaudo porque uno no sabe qué es lo que puede pasar. Ya está hecha también la aclaración. Entonces felicitar a la policía a través de usted, General Sotil, porque es bueno que la población sepa que la policía está actuando y lo hace también de esta manera, a través de operaciones encubiertas. Vamos a...